Bueno y continuemos con la información hasta la sede de gobierno, régimen penitenciario con el apoyo del Ministerio de Salud realiza pruebas de COVID a reclusos de centros penitenciarios de todo el país. Al menos 263 mujeres de centro de orientación femenina de Obrajes dieron negativo al COVID-19 luego de que este jueves personal del Ministerio de Salud y Deportes se trasladaran a este centro de reclusión para efectuar pruebas de antígeno nasal a uno de los sectores vulnerables de la sociedad. Estas pruebas que lleva adelante el régimen penitenciario con el apoyo del Ministerio de Salud continúan en otros centros penitenciarios. Tenemos cinco positivos a nivel nacional, 51 recuperados. Recordarán que nosotros también manifestamos que en el departamento de Chiquisaca, en el centro provincial Montiagudo, teníamos de 56 privados de alerta, 44 positivos. A Dios gracias, creo que eso ha sido importante también asumir inmediatamente de acuerdo a protocolos las acciones necesarias y se han recuperado 43 personas. Tenemos todavía un positivo. Juan Carlos Limpias, director de régimen penitenciario, dio a conocer esta jornada que los privados de libertad de Palma Sola en Santa Cruz, que dieron positivo hace algunas semanas, lograron recuperarse, mientras que en Oruro, un recluso de 70 años, falleció por coronavirus. Tres positivos, ¿no?, por los rastrillajes que se han realizado, pero este privado de libertad que el día de ayer sería el primero de esta segunda ola, ha entrado ya con el caso positivo de COVID, ¿no?, más bien que nuestros protocolos prevén que cualquier privado de libertad que emana del órgano judicial esté de manera preventiva por 14 días en cuarentena.